Corazón, 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 corazón Se supone que se vayan para su casa Esto se acabó ya Es bastante tarde Mañana hay trabajo Se supone que continuemos Y ya yo termine el show Pero es que yo me tengo que ir para casa también ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora maestro? Que hay que tocar Que se vayan Que se vayan Que se vayan Que se vayan de mi vida Faltan una y te lo llevas Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me casé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Lo quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de esto me cansé Por eso digo que hasta aquí Y es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierda más sufrir No pierda más el tiempo que no quiero una explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que Todo el mundo oye Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha vuelto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha vuelto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Arriba Amados señores Báilados como quieras Sácalo a bailar ¿No? Así más o menos ¡Brr! ¡Ja! ¡Lindo! Y que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha vuelto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha vuelto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Pa' afuera Pa' la calle ¡Gracias! Si tú eres boricua, grita ¡Jueva! 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 Y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, que me deje a mí, se agarraron las miras, que se vaya, que se vaya de mi vida, que me deje a mí. Que se vaya, que me vuelva nunca más, que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar, que se vaya. Agarra a tu motete muchacho, que yo me quedo con los chulitos chulecos. ¡Qué lindo! ¡Venga la manita arriba, vámonos! Con la mano arriba, despidiendo hasta el concierto y dándole la mano expresiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jueva! Por haber compartido uno de mis más grandes sueños. ¡Gracias! ¡Dios les bendiga siempre! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!